El pez globo. Está todo listo para la reunión. Objetivos, asistentes, agenda, material, pero... Apenas empieza la reunión y se empiezan a desviar del tema. Y no es que no sea interesante, sino que no es la razón de ser de la reunión. El pez globo es una criatura de aspecto simpático e inofensivo, que cuando se infla cambia su aspecto volviéndose peligroso y espinoso. Lo mismo sucede cuando una reunión se desvía de su objetivo. Parece inofensivo y hasta simpático en ocasiones, pero puede arruinar la reunión. Algunos de los riesgos que tenemos al llevar a cabo una reunión son desviarnos del objetivo. Se puede volver una pérdida de tiempo, el desinterés de los asistentes y que se distraigan. De ahí la importancia de cubrir los objetivos en el tiempo previsto. Si durante una reunión nos empezamos a desviar del tema, es decir, que aparece un pez globo, podemos decir ¡Glu, glu, glu! ¿La reunión se empieza a inflar? ¡Acabo de ver un pez globo! Evitar la aparición de peces globo durante las reuniones nos permitirá 1. Enfocarnos en el objetivo planteado 2. Apegarnos a la agenda 3. Ser más productivos 3. Ser más productivos 4. Ser más productivos 5. Ser más productivos 5. Ser más productivos 5. Ser más productivos 5. Ser más productivos 6. Ser más productivos 7. Ser más productivos